Estamos en la delegación presidencial de Santiago, antigua superintendencia, con Carlos Barbieri, líder de Patriotas Bases, entregando el formulario para pedir la autorización a fin de proceder con forma de derecho, todo dentro de la reglamentación, para la convocatoria del día 11 de marzo. Bueno, distinguidos compatriotas, en este momento solemne es que vamos a entregar este documento. Solicitamos a todos concurrir a participar de esta manifestación que esperamos sea muy exitosa, para pedirle al señor Boric algo muy simple, que se vaya. Que se vaya, porque no queremos un presidente que no quede a Chile, como lo ha demostrado él permanentemente hasta ahora. Que se vaya, él y su equipo, porque además han hecho un pésimo gobierno. Tienen la cagada en Chile. Así que, ese es el llamado. Necesitamos que vengan acá a juntarse con nosotros a las 10 y media de la mañana en la Plaza de la Constitución, para entre todos decirle al presidente que se vaya. Perfecto, muchas gracias, comandante Valvieri. Voy a mostrar cuál es la Plaza de la Constitución, para que la gente no se confunda. Y no diga, no sé, cuál es la Plaza de la Constitución. Esta es la Plaza de la Constitución. Esta de acá, la que está detrás de la moneda, que en realidad oficialmente es su entrada. Aquí, aquí nos vamos a convocar los Patriotas el 11 de marzo, a las 10 de la mañana. Ánimo compatriotas, por la dimisión de Boric.